el cajitos amigos ahora quiero una cosa ahí está ahí está bueno bueno perdone mis amigos son mongolitos bueno el video de hoy se va a tratar de jugar con mis amigos random random hola vamos a romper el artejuegos si, se lo rompo a chica no me gusta 3, 2, 1 hola gente de twitch, de youtube, de tiktok de twitch para pite hola gente de twitch hola 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 no no me lanza alguna morda puta mira como me caigo no 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 ¡No! ¡Salí! ¿Quién es Bruno? ¡Ah! ¡Sos ese! Pensé que eras el otro ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay no! Esa arma... ¡Esa arma! ¡Esa arma! ¡Esa arma! ¡Combiname la cosa! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡A casa! ¡Salí! ¡Acaso, Bruno! ¡Acaso, Bruno! ¡Ay, Sebastián! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! Y mirá que no se juega hace rato esto ¡Hace rato! ¡Yo también, Bruno! ¡Yo hace medio año! ¡Eso que es amático! ¡Ay! ¡Casi se va para abajo! ¡Ay! ¡Casi se va para abajo! ¿Tengo una jugada con la bomba? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Salta! ¡Uy, qué suerte! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Sali! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Nada! ¡Hijo de mi arma! ¡Qué aguda, Bruno! ¡Me mata! ¡Esa arma! ¡Estás en rojo, te digo! ¡Nada, Bruno! ¡Me gana de un golpe! ¡Primos! ¡Quieren jugar con vos! ¡Hace casi un combo! ¡No! ¡Eso me gana, Bruno! ¡Me gana! ¡Vamos! ¡Vantaza! ¿Quién me iba a matar? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah, sí! ¡Dale! ¡Te maté! ¡No! 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 ¡Nada, mamá! ¡No! Toma, mira, Tommy! ¡No! ¡Hir 51! ¡Bruno, Vino, Vino! ¡FTWям! ¡Dale! ¡Nadie! ¡No! ¡Que? ¡Argh! ¡Dale! Braque... ¡Dale! 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 ¡Ay no! ¡Un Caspian me subió a un banco! ¡Está mal! ¡No me es el banco! ¡Mirá boludo! ¡Boludo! Se escucha como se golpea en una puerta acá Si golpeo a mi puerta ¡Para burda! ¡Para burda! ¡Ay joder! ¡Quién es el amarillo! ¡Me engañó! ¡Ay no! ¿Quién es el amarillo este? ¡Salgan! ¡No! 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 ¡Nos de casa! ¡No, no, no! ¡No! ¡ enough! ¿Press dos? vamos ¡Dios! ¡Ay no no no! ¡No no 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 se va! ¡Se va a ensay mi porrmême! ¡Ay no pa' ensay! ¡Dios! ¡Ah mira! ¡Es este tiburón de ¡y ya! ¡Se está abajo por la esquina! Vamos hermanos ... me cancé Me cance Juan, Juan primero Juan, Juan primero salga hijo de p** no! no! no no me lo que va aparecer una va aparecer una No, 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 no. No. Oigan, tómalo, oigan. Toma, se la pedí. No. Tranquilo, tranquilo, yo te he perdido. Si no, mira, no, yo te he perdido. Buen, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, hijo de... Pero que yo me pedo a Juan, pero salió rapidísimo. ¡Nada, boludo! ¡Es como el golpe! ¡Hijo de puta! ¡No, no, Juan, Juan! Juan, Juan. Juan, Juan. Juan, Juan. ¿Cómo haces eso del agua? Con doble click, con la cosa esta que... No sé, que tiene una super habilidad. Tiene una super habilidad. Y con esta cosa que... No sé cómo se llama. Que... Esto... Que tiene una super habilidad. No, 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 no. Tengo que ver mucho en pena. No, no, no... ¿Y ahora estoy de la super habilidad? Oye, no, no. No, 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 no. ¡Ay, me loco se me canó! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no...